buenas tardes como se llama usted señor jesús garcía jesús garcía abonilla ándele este mire estamos viendo en el libro de don simón y en el libro de los simón estamos viendo que usted cumplía cumplió 100 años se alcanzó a cumplir simón los 100 años usted no me falta todavía le falta poquito me falta poco pero pero sí sí ande le voy a dar a éste estos meses que vienen ya ya menos son del otro hoy dios me deja llegar oiga este usted trabajó muchos años en el camión de en el camión de la corrida verdad en el obrero hay tantos años trabajé yo con con ese hombre como eran las salidas de de penjamillo a la piedad de aquí a las 6 de la mañana 6 7 de la mañana y la venida de la una y solamente había un viaje por día mucha gente que le platico que cuando se llenaba el agua en la flecha adentro ponían gente arriba no me la creen si es cierto verdad cargado no más gente arriba que adentro cuéntenos los ranchos que pasaban en la flecha los ranchos era la luz san jose de cuán al barro blanco la cepusa el palmito hasta nomadán guándaro no guándaro no guándaro no no era de la ruta ok pero todo todo era por la orilla del río verdad pues sí sí porque llegado no ha hablado blanco ahí ya era nada pasó del río entras a las cepusas salidas a las acusas y si ya sal por un día del río hasta el palmito y se llegaron todavía llegaron hasta nomadán a nomadán era lo último que tenía un río cerca usted conoció mucha gente por nombre sí pero ya no no recuerda no ya no no recuerda mucha gente la gente se llevaba a los chivitos a vender en la flecha verdad bueno allí cargamos chivos puercos y todo eso había uno de chiquita lo que llevaba puercos había por ahí los ranchos chivas también puercos y gallinos y todo eso entonces cuarenta y tantos años duró usted cuarenta y tantos años viajando trabajando en las flechas de el señor saldaña sí ándele y todavía había agarrado más no más que me enferme y ya me enferme ya no así podría trabajar pero entonces tenía mucho al chofer y le pedí yo al patrón que me dejara unos días que me dejaron los días a veces para como ponerme algo pero yo ya cuando quise ya él ya tenía ocupado y ya trae a alguien allí y ya más barato sí pues así son los así son los patrones de malagradecidos después de que uno le sirve ya se encuentran otro que cuesta este se puede agarrar agarrar dos por el mismo precio pero no igual con la misma inteligencia con la misma sabiduría y con el mismo entusiasmo que con el que hacía usted el trabajo verdad usted todo el tiempo le sirvió muy bueno a mí es como la señora de que trabajaba era hermana de un muchacho un chofer pues con un número de verme y ya desde antes lo andaba queriendo meter pero tenían miedo de que yo les pueda hacer algo que yo no les pueda pedir a mí nunca fue mi pensar eso de de pedirle nada en caso yo lo dejé a su criterio si me daba le reservé y si no me daba pues no le seguía y no le seguía porque el patrón más el patrón más dolor más grande de los hijos del patrón fuimos muy amigos y nunca quise yo molestarlos en en pedidos en pedidos o ya malos a cuentas que me sangraían que danada porque son 40 y tantos años si no nunca me dieron un aguinaldo nunca me dieron un dinero de más no más lo que ganaba bueno que dios que se los aproveche lo todo lo que se ahorraron en no darle aguinaldo y que que dios se los tenga y aquí concluemos con lo de la corrida no no no